Los kenianos que llegan a Haití a tratar de combatir a las bandas siguen dando de qué hablar, pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes noticias que no van a salir en medios de República Dominicana, pero que sí han salido en medios en Haití, porque aunque usted no lo crea así, en Haití hay radio, hay periódicos, hay revistas, en fin, y tiene que ver precisamente con el tema keniano y un conflicto o varios conflictos que se han dado porque no se nos ha dicho toda la verdad en torno a la presencia de los kenianos en Haití. Fíjense que el primer gran elemento que despierta duda, curiosidad o que de repente uno se dice, pero defínense, una cosa o la otra. ¿Recuerdan cuando los medios locales hablaban de los soldados kenianos? Los soldados kenianos por aquí, los soldados kenianos por allá. Y luego cambiaron el término a policías. Los policías kenianos. Y uno se decía, ¿pero qué cosas son? Porque un policía no es lo mismo que un soldado. Un policía es una persona que tiene formación en temas de seguridad para someter a la población civil, para enfrentar a un ratero, para enfrentar a un delincuente doméstico. Pero no es lo mismo enfrentar ese tipo de adversario que usted enfrentarse a una persona que tenga una preparación en el ámbito militar. Ya ahí el asunto cambia drásticamente. Por lo tanto, no se puede hablar alegremente de soldado o policía como si fuesen elementos sinónimos cuando la realidad es que son elementos totalmente disímiles. Un policía enfrenta temas inherentes al cuidado de la propiedad privada y de la integridad física de las personas. Un soldado tiene que tener una preparación psicoemocional resiliente para enfrentar amenazas que ponen en vilo a todo un país, a toda una nación. Por lo tanto, no se pueden intercambiar las palabras soldado y policía cuando se trata de una fuerza contra insurgente. Pero esa proximidad en los términos obedece a que, y esto es lo primero que tenemos que exteriorizar, obedece al hecho de que se quería, se quería ocultar la naturaleza del nivel de letalidad de los soldados kenianos. Y dije soldados porque no son policías. Así que la próxima vez que usted escuche la palabra o el término, si se quiere, policía, no se preste a ser tonto útil creyendo en esto, porque no son policías. Son soldados de alta preparación que van entrenados psicológica y físicamente van preparados para trabajar en un terreno que no es lineal en términos topográficos. Van preparados para trabajar en un terreno accidentado, en donde hay muchas separaciones que no son poca cosa. Porque incluso tratar de darle seguimiento en un vehículo a miembros de bandas, eso es algo difícil y complejo. Es por eso que la primera fílmica que se vio, y que no será la última, ustedes vieron a los soldados kenianos corriendo entre montañas, montañas no, montañitas por así decir, escudándose detrás de ellas, enfrentando a miembros de bandas. Porque así es el suelo en Haití, señores. Haití tiene, por ejemplo, para que usted tenga conocimiento, un gran problema de comunicación. Hacer de Haití un país en términos occidentales requiere minar gran parte del terreno. En buen dominicano, lamberse cientos de montañas para poder conectar cada parte de Haití que funciona como un islote separado por esa topografía tan, pero tan accidentada. Queda ahí su nombre, por cierto. Entonces, ¿cuál es el otro gran dato? Aquel que da título a este video. Barbecue no le teme a las bandas, pero está muy preocupado. Y está muy preocupado porque en Haití ha trascendido que esas bandas, o más bien que estas tropas kenianas de soldados, estos supuestos, entre comillas, policías, tienen orden, tienen carta blanca, tienen luz verde para disponer de barbecue. Pero no solo de disponer de barbecue. Lo que voy a revelar ahora es un punto conflictivo. Y es lo que está causando el revuelo en Haití. Estas bandas tienen permiso para acabar con cualquier vecino que se ponga en su camino. Yo no sé, porque me imagino que usted se acaba de percatar de por dónde van los tiros. Yo no sé qué arreglo se hizo con las autoridades del vecino país, las que haya, las que estén operando, si las hay, para permitir que esta gente, señores, llegue a ese país con permiso para liquidar a quien sea. Este es un punto conflictivo. Esto es un punto muy polémico. Esas tropas kenianas en Haití saben que tienen permiso para despachar a quien sea que se asuma a discreción como una amenaza. Y eso es peligroso. Quizás usted no tenga idea de qué significa eso, porque nunca lo ha vivido en República Dominicana. No sé si los soldados que vinieron acá en el 65, los norteamericanos, tenían permiso para despachar a cualquier dominicano que se ponga en su camino. No lo sé. Pero en Haití, las tropas kenianas, los 400 soldados kenianos, saben que pueden hacerlo sin problema. Uno puede comprender la necesidad de eso en el sentido de que Kenia no iba a mandar a sus tropas a Haití a buscarse un problema en un tribunal internacional. Así que las potencias y todo aquel que obró para que esas tropas estén ahí, saben que las mismas no tienen que pedir permiso a la hora de, no diría neutralizar, sino liquidar una amenaza, que son palabras mayores. Por eso decía que lo de barbecue es lo de menos. Hay que ver la repercusión de unas tropas que tienen permiso para liquidar. Mucha gente buscará refugio en República Dominicana por lo siguiente. Porque ahora las bandas saben que tienen que aumentar el fuego. Y aumentar el fuego significa crear situaciones graves o situaciones de mayor complejidad que harán que incluso algunos vecinos reticentes a venir a República Dominicana finalmente decidan echar el viaje. Porque sí, aunque usted no lo crea, también hay vecinos que no quieren venir a República Dominicana. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Ya sea por un asunto de ego, ya sea porque dijeron tantas cosas y entienden que lo prudente es no venir a República Dominicana. Tienen su orgullo al día, como se dice. O sea que no todos los vecinos están interesados en venir a República Dominicana. Y eso es bueno que usted lo sepa. Repito, no todos los vecinos están interesados en venir a República Dominicana. Pero ante una situación que se agravará más, incluso esos no tendrán más remedio que arrancar para acá. Estoy hablando del efecto colateral de tener unas tropas kenianas que tienen luz verde, que tienen carta blanca para despachar, para liquidar a todo lo que se le ponga en el camino. Visto así, Barbecue es básicamente la cabeza, la punta del iceberg, como se dice. Y es evidente que la presencia de estas tropas traerán otro tipo de conflictos que de repente no se tenían en ese país. La solución a todo esto yo no la veo, porque a la hora de la verdad, ¿quién daría la orden para detener a esa gente? Y cuando digo gente, me refiero a las hordas de vecinos que vengan de este lado. Porque allí hay implicaciones a nivel de tribunales internacionales, en fin, todo eso. Aún así, lo que sí queda claro es que tenemos que seguir reforzando la frontera, mejorando el muro, soldados mejor preparados, por cierto. Repito, soldados mejor preparados. No sé para cuándo están dejando eso, pero hay algo, hay una bomba, que voy a destapar este fin de semana. Hay una bomba, repito, que voy a dejar para el fin de semana sobre este tema. Algo totalmente sorpresivo e inesperado. Que pone a uno como patriota conservador en una difícil situación de decidir sí o no sobre esto que se está contemplando a nivel del gobierno. Pero esa bomba la vamos a dejar para el fin de semana, porque de la misma tenemos que hablar largo y tendido. Mientras tanto, y lo diré ya claramente en la parte final, los kenianos llegaron a Haití con licencia para matar. Sí, con licencia para y sacar de circulación a quien sea. Barbecue lo sabe, no les teme, pero está muy preocupado. Ahora, si Barbecue sabe jugar bien sus cartas, puede ser que se salga de abajo de las patas del caballo, como se dice. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compártan, den like. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.